En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación, agradecer la presencia del alcalde, de Paco Linares, el compañero Paco, que desde luego siempre es un placer venir aquí. Es como que ya venimos con tanta frecuencia que es nuestra casa, ya no es que nos sentimos, es nuestra casa. Y lo que queríamos presentarles es toda la presentación de la programación de las actividades que vamos a tener en el Museo de Artesanía Iberoamericana, aparte de las obras que también vamos a hacer aquí. Aquí me acompaña Ricardo Cologan, también que es el gerente de la empresa insular de artesanía, y Sergio Eitaiza, que son los propietarios de la firma de la empresa Amarca, que al final también les quiero decir qué va a suceder con ellos. Y por eso era una representación de todo lo que va a pasar, pues he querido que sean ellos los que estén aquí. Nosotros vamos a tener un montón de actividades, tanto escolares, divulgativas, como museísticas. Una de ellas, por la Orotaban Ruta, que es una actividad que nosotros participamos de lleno con el municipio, con la Consejería de Turismo, y que desde luego coordinamos noches del Museo Iberoamericano, que han sido un auténtico éxito y que queremos seguir incrementándolas. Si hubiésemos sabido que el tiempo hubiese estado tan bueno en estos días, las hubiésemos hecho hasta en el mes de enero, pero no nos arriesgábamos. Vamos a tener varias noches, como es la noche de las alfombras, va a haber una noche de música sacra, va a haber una noche de la moda, porque las personas que también tenemos aquí van a estar desfilando el comité de moda. Es un orgullo para este municipio, para el norte y para toda la isla, que el Comité de Moda de Costura España en Madrid hayan decidido que estas dos personas de aquí de la Orotaba desfilen solos en una pasarela, ellos solos. Los desfiles a veces son muy compartidos y desfilan seis, pero después del éxito del año pasado, este año lo harán en solitario. Y ellos también quieren, como premio y como agradecimiento a su municipio, pues tener lo que se va a llamar moda y museo, que va a ser una noche que no se puede perder nadie, porque va a ser absolutamente espectacular, porque la moda va a invadir todas las salas y porque aquí en la Orotaba hay muchísimo talento, esta representación, pero hay mucho más y con un desfile que desde luego no va a sorprender. El plan educativo el año pasado, nosotros desde la Orotaba atendimos a cuatro mil escolares, es un proyecto que el alcalde de la Villa de la Orotaba, porque también venir del ámbito de la educación, tiene especial interés en que este proyecto siga irradiando a todo el resto de los municipios y desde luego cada vez que el alcalde me ve o me llama por teléfono, me pregunta siempre por el plan educativo de la difusión de la artesanía en toda la isla de Tenerife y desde luego pues podemos hoy dar los resultados de que han sido cuatro mil personas las que han venido con itinerario didáctico y además con talleres y con juegos para que ya la gente vaya conociendo este mundo artesano, que tantos, que tantos agradecimientos tenemos que tener y que tantas satisfacciones nos está dando, porque volvemos a ser, como todos saben, finalistas del Premio Nacional de Artesanía por segundo año consecutivo. El plan formativo de artesanía es un plan bastante objetivo, además con lo que han solicitado los artesanos y vamos a tener desde cursos de patronaje y traje tradicional canario, esto va a ser desde la Orotaba para la guancha, también vamos a tener instalaciones de técnicas lumínicas interactivas para hacer lámparas y para tener innovación de la Escuela Mazana de Barcelona, el año pasado estuvimos ellos y nosotros por el Premio Nacional de Artesanía, vamos a tener técnicas de telar aplicadas a la moda que va a venir una gran artesana argentina como es Alicia Chamot, que ya va a volver a estar aquí, es una demanda incluso del sector de la moda para poder conocer estas nuevas técnicas y además de ello vamos a también a trabajar el diseño en 3D, que aquí nos viene una persona del Sindicato de Artesanos de Asturias, que se llama Sindicato de Artesanos porque siempre se ha llamado así, que desde luego ya hemos contactado, y también viene Miguel Aznar conocidísimo aquí ya en esta isla por el Torneado en Madera, que es un experto a nivel no solamente español sino a nivel internacional. Van a haber más cursos formativos de artesanía en el museo para mantener nuestras tradiciones, como pueden ser los cursos de bordado, de calado, de roseta, sobre todo todo en la rama del sector textil. Este año va a haber también una innovación porque las dos personas que tenemos sentadas aquí, como son Sergio y Taisa, van a pasar por los cursos para aplicar también la roseta a la alta costura y poder de esa manera darle ese valor añadido que puede tener y podemos trabajar también conjuntamente. Las exposiciones itinerantes que vamos a tener por toda la isla, desde La Grotava para el resto de la isla de Tenerife, exposiciones desde juguetes tradicionales, de imaginería, de arte y religiosidad, la roseta de Tenerife que nosotros y el ayuntamiento de La Grotava estamos empecinados en declararla bien de interés cultural. Ya tenemos todo el proceso prácticamente terminado. Quiero saludar a todo el personal del museo, a Milagros, a Nieves, a todos los técnicos de aquí del museo, que desde luego hacen un trabajo fantástico. Después también vamos a hacer unas mejoras expositivas de este museo. Como puede ser, empezamos ya prácticamente a trabajar en la fachada, a volver a remozar el museo, porque esto, como saben, es un antiguo convento, esto sabe mucho Paco, y que tenemos que estar continuamente manteniéndolo. Y bueno, pues aquí son unos recursos importantes, pero que desde luego no nos vuelen prendas en que el museo esté como tiene que estar la fachada, tenemos que volverla a arreglar, pero ya antes me tomé un café y está ya el contrato prácticamente firmado un café con el gerente de la empresa insular. Vamos a seguir haciendo trabajo de investigación para el mantenimiento de nuestros oficios tradicionales. Otra premisa de todos los artesanos, y desde luego una petición expresa también del alcalde de la Orotava, muchos oficios que hay y que tenemos que trabajar conjuntamente con una asociación importante, como quiere seguir desde la Orotava y como nosotros hacemos, que es con la asociación Pinolere. Aquí en la Orotava tenemos dos emporios de artesanía importantísimos, que no somos compartimentos estancos, sino que trabajamos conjuntamente y con el Ayuntamiento de la Orotava, como no puede ser de otra manera, y desde luego otras actividades que vamos a seguir surgiendo, porque somos muy inquietos y entonces, como somos muy inquietos, siempre surgen estas actividades. Yo termino agradeciendo este trabajo que se hace, este trabajo que se va a continuar haciendo. Desde luego es un trabajo que a veces no se ve, un trabajo de investigación de la Rosetta, como se ha hecho aquí, y como se cuida todo con el mayor esmero, pues a veces hay trabajo que no se ven, y yo agradezco a los medios de comunicación que desde luego le den una difusión importante. Destacar un tema importante, para nosotros es un gran reto realizar toda esta serie de acciones que el equipo hemos planteado, y a Fraín y tanto al alcalde también seguramente estarán ilusionados con ellas. Agradecer siempre el apoyo que siempre recibimos desde el área, en este caso del Ayuntamiento, porque la verdad es que ha sido memorable y la verdad es que sin precedentes, sobre todo teniendo en cuenta de los últimos años que la comunicación no ha sido la adecuada. Yo por parte, en este caso de la Consejería de Turismo, le presentamos un proyecto de ruta que para nosotros no es que sea el proyecto Estrella, yo creo que hay muchos proyectos Estrella que acaba de numerar Efraín, pero ahora con el que estamos de acuerdo mimando un poquito más. Ha sido un proyecto que viene de dos o tres años de atrás, de pensarlo, del éxito, como decía Efraín, de las noches del Mike, y ya estamos con deseo de sacarlo adelante. El proyecto que tenemos de educativo, que el alcalde también siempre nos inculca preocupación sobre él, lo hemos desplazado a las comarcas, y el proyecto que tenemos importante de remodelación del museo, no solo en el aspecto exterior, sino en la apertura de nuevas salas, es un proyecto que también nos ilusiona mucho. Por último, el de oficios tradicionales, estamos ya comenzando en él, y es una pata importante dentro del Plan Insular Artesanía, en el punto 4, es el sostenimiento de los oficios que están en peligro de extinción. Yo por mi parte agradecer siempre al Cabildo Insular de Tenerife, siempre la figura de Efraín, la confianza que siempre nos ha dado el museo, de dotarnos de presupuesto para poder acometer esos grandes proyectos, al Ayuntamiento de la Rotava por siempre tratarnos con cariño, yo espero que siga así, y a la Rotava les espero, les espero también un progreso desde el punto de vista, vamos a aprovechar las rutas de la Rotava para no solo promocionarnos el museo, sino también un interés en que la Rotava sea conocida con su patrimonio, que lo tiene, tanto exterior como interior, y yo creo que es un punto importante en el cual nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y tenemos mucha ilusión para que ese proyecto salga adelante. Tendremos paciencia, pero yo estoy convencido de que así lo es. Muchas gracias. Y yo más que nada también agradecer al Ayuntamiento de la Rotava por brindarnos la oportunidad de participar en estas noches del MAI, en la que estamos encantadísimos, y bueno, como bien digo, pues encantados de estar aquí, y de participar en activo en todas las actividades y las propuestas que se van a celebrar. Y bueno, como bien decía Efraín, estamos este año también en Contura España por segundo año, participamos en las pasarelas solos por primera vez, y estamos, bueno, encantadísimos, y luego ya desfilaremos aquí para que vean toda la colección que vamos a presentar para 2017. Bueno, buenos días a todas, a todos. Bueno, yo cada vez que escucho que el consejero habla con esa ilusión, con esa gana, con ese ímpetu, que ha puesto siempre para que este espacio en el cual estamos, este museo, que en Canarias y en España es único, pues francamente nos da mucho ánimo, muchas ganas de continuar haciendo cosas. Y bueno, y si Efraín se ha caracterizado por algo, es por, una, por dar un salto cualitativo y cuantitativo a todo este espacio enorme. Otro por hacer una proyección exterior extraordinaria. Otro por ilusionarnos a todos. Y otro, pues, yo siempre he estado feliz de ese ámbito educativo que le han dado en estos últimos años. Qué valor en alza que 4.000 chicos y chicas vengan a un aula abierta como es este museo, a aprender cosas que no están en ningún otro sitio. No hay ningún proyecto curricular de ningún centro escolar donde, desgraciadamente, aparezca nada de lo que estamos aquí viendo. Aquí no solamente vienen para que lo vean, para que lo cuente, sino para que aprendan y para que complementen, pues, esas clases de historia que en sus respectivos centros escolares hacen. Ricardo, pues, son muchos años ya de trabajo, de épocas duras, de épocas complejas, de épocas malas. Yo creo que en estos últimos 6, 7 años se han empezado a recoger frutos de una impronta nueva que Efraín puso una vez llega y, bueno, pues, quiere reimpulsar todo este espacio. Estamos ante una de las construcciones arquitectónicas centenarias que este pueblo tiene. Una magnífica construcción arquitectónica que, si no hubiera caído en manos públicas, posiblemente hubiera desaparecido desde hace muchos años atrás. Y no solamente eso, sino que se le ha dado un contenido educativo, cultural y de proyección turística también. Por eso, pues, he querido que mi concejala de turismo, de museo y de fiesta, tres cosas que van unidas, una persona joven que también está poniendo muchas ganas y ilusión en seguir proyectando toda esta casa en la cual estamos. Han sido tiempos muy complicados y yo quiero agradecer aquí en público que El Cabildo haya hecho una adaptación pero no haya suprimido nada. Es decir, ha seguido atendiendo esta casa estos últimos 6, 7 años. Lo más fácil que es lo que han hecho otros muchos en otros muchos lados es cerrar e irse. Sin embargo, pues, con mucho esfuerzo, porque mantener una casa como esta supone una inversión económica importante, la prueba está que este año son casi unos 200.000 euros lo que cuesta el pintado general de esta casa porque no solamente es una casa, es una construcción, está en un núcleo arquitectónico dentro del propio casco histórico y dentro de las aportaciones que vamos a hacer de ese expediente que estamos ya en construcción para que nuestra ciudad sea patrimonio de la humanidad, por supuesto, estos espacios, estos museos van a jugar un papel fundamental. Y las cosas se tienen que mimar, se tienen que cuidar. Y como siempre pasa, hay que buscar capítulos y hay que buscar una ficha financiera puesto al lado. Aquí no ha habido ningún compromiso incumplido nunca. Todo lo que se dice, se hace, pero no porque se diga y porque se hace, sino que lo que el consejero nos acaba de ahora contar tiene su ficha financiera puesto al lado. Y sí, es verdad que estas noches que se hacen aquí cada vez tienen mayor repercusión desde el punto de vista turístico, tiene una causa-afecto importante. Y no podemos olvidar que este espacio, este sitio donde se hacen tantas cosas, este museo está en un pueblo, en una villa que es la antesala del Parque Nacional del Teide, en la cual entran 4 millones de turistas cada año. Y por este pueblo pasan más de un millón de turistas cada año también. Seguimos trabajando, seguimos pensando y nos seguimos sentando todos juntos para intentar que poco a poco se vaya incrementando el turismo cultural donde tenga sobre todo tiempo. Porque la carencia que tenemos es que entran un millón de turistas a este pueblo, pero muchos de ellos sin tiempo. Y si no hay tiempo, los museos no se pueden ver, simplemente porque no tienen tiempo. Por eso yo siempre hago una exigencia de que no queremos camas, queremos tiempo para los turistas que entran a este pueblo. Y seguimos trabajando y peleando por eso. Porque tener tiempo es tener capacidad de poder entrar aquí con tranquilidad y disfrutar de una colección de artesanía única en el mundo. Y muchas veces pasa uno caminando por aquí, quieren entrar, pero la fuerza psicomotriz del que va adelante dice, camina usted para adelante porque resulta que no tenemos tiempo. Qué error histórico que un turista venga a este pueblo y no entre a un museo único en el mundo. Pero seguimos trabajando y peleando por eso. El año pasado entraron pues casi 80.000 personas de turistas con tiempo y se va incrementando sustancialmente el número de personas que entran al museo. Solamente esos 4.000 chicos y chicas significa que por 4 ya hay 16.000 personas que saben que sus hijos han estado aquí. Y eso creo que es una parte importantísima también. Y qué gran honor para nosotros pues estos dos jóvenes que están aquí, empresarios de ese mundo de la moda que ha tenido una ecolosión en esta isla extraordinaria. y es de justicia decir también que, bueno, que en este caso el consejero, que Efraín ha tenido un papel fundamental en la ecolosión que la moda ha tenido. Sobre todo en la ecolosión de la moda dándole oportunidad a otros muchos, no a los de siempre, a otros muchos. Y por supuesto, ¿por qué no lo que él dijo? En esta villa y en este norte hay mucha gente, como ustedes, con inquietudes, con ganas, que necesitaban oportunidad. Y le están dando oportunidad. Y este espacio es tan extraordinario, de una belleza arquitectónica, de una forma externa e interna, con una capacidad para que aquí se haga de casi todo. Y las cosas se hacen, la gente viene, disfruta, conoce. Aprende cultura pasándoselo bien, que no es incompatible, al contrario. Por lo tanto, pues yo como alcalde, dice que es un sentimiento compartido por la corporación, seguiremos apoyando en lo que se pueda y sobre todo seguir en el camino de mano como lo hemos hecho en estos últimos años. Las cosas salen más fáciles cuando trabajamos, escuchándonos todos, trabajando todos, aportando todos. en ese bien común que la parte del patrimonio, de la historia y de la cultura es la parte del corazón de cualquier pueblo. Hay que tener buenas calles, puntos de luz bien puestos, jardines verdes y buenas fuentes. Si no hay cultura, ese pueblo no tiene futuro. Si no hay educación, ese pueblo no tiene tampoco futuro. Por lo tanto, yo les animo y a Efraín, sobre todo, que sigas con ese ímpetu, con esas ganas, que además es un consejero villero de pro. Porque lo que dicen no es porque sí, es que es verdad. Es un hombre que viene, que acude, que escucha, que apoya y que tiene una enorme sensibilidad por todo este norte, que se lo patea de arriba a abajo y permítanme ustedes una forma de entender el carisma sociocultural que le hemos intentado dar a este pueblo desde hace muchísimos años. Y cuando uno no se siente solo, sino se siente acompañado, pues una gratitud enorme y el cabildo en la persona tuya, pues nos ha acompañado mucho, ha arropado mucho y seguimos pensando que tenemos una proyección de museos en este municipio que queda mucho camino por hacer todavía. Por lo tanto, muchísimas gracias y esperemos que esta historia de amor que hemos comenzado unos cuantos años, estate tranquilo tú, Ricardo, que va a continuar. Perfectamente a lo largo de estos próximos años porque hay entendimiento y concordia. Y cuando hay esas dos cosas, las cosas funcionan siempre bien. Evidentemente siempre nos ponemos una meta, ¿no? Hemos atendido a 4.000 alumnos, pero este curso tenemos que extenderlo porque lo vamos a comarcalizar, vamos a salir también fuera a los colegios y son muchos de los colegios que nos los piden. Yo quiero agradecer otra vez, pues, las personas que aquí en este caso domingo que entre todos hacen desde las guías didácticas, el material, porque es un trabajo bastante ardo. Pero nosotros sí pensamos llegar como mínimo a un 50% más, 6.000, 7.000 alumnos, porque tampoco es una cuestión de cantidad, sino de, como decía Paco ahora, sino de calidad. O sea, date cuenta de que todos vienen, hacen un taller, después visitan todas las salas, después tienen una visita como muy guiada para que se vayan realmente nutridos con este tema. Es importante todo lo que esto ha sucedido. Y yo recordar otra vez, porque me parece tan emocionante, Paco, y perdona que me alargue y Raúl que contesté a otra cosa que no me estás preguntando, es la emoción que a nosotros nos dio cuando vino una señora de Alemania el otro día a entregarnos un mantel para 24 personas. Y yo me preguntaba, bueno, esta señora sabe que existimos. Y eso a mí me emociona. Tenemos un mantel extraordinario con una historia detrás de personas que trabajaban en las tomateras, mujeres que trabajaban hace 50, 60 años en las tomateras en el sur y para ganarse otro dinerito pues hacían ese calado. Que se fue a Alemania, se mantiene, que lo tenemos aquí. Esa cuestión tan sencilla para nosotros fue un día de fiesta, se los podemos asegurar porque lo hemos vivido. Bueno, nos faltó irnos a cenar para conmemorarlo. Y vamos a seguir trabajando en ese aspecto. El premio Artesanía de Tenerife, que tampoco lo dije, ya está convocado. Ya están muchos los expertos que están llamando a otra vez. Son 25 años, nosotros tenemos aquí un centro de documentación único en el mundo, lo ha dicho el alcalde, pero yo a veces, como lo digo yo siempre, la gente va a decir, bueno, ¿y tú qué vas a decir Efraín si tú llevas el museo? Es que es cierto, lo que tenemos aquí es una joya a nivel mundial. El centro de artesanía iberoamericana más importante del mundo está en la Orotava, con más de 20.000 piezas guardadas en depósitos porque no tenemos áreas para poder exponerlas todas. Entonces, esto es una riqueza que, bueno, poco a poco, con ilusión vamos a seguir trabajando. Pero a la pregunta que tú me decías, la respuesta es 6.000 personas pensamos que vayan a llegar. Bueno, tenemos como novedades relevantes, las noches del MAI las vamos a ampliar, van a haber muchas más noches del MAI. Como elemento relevante tenemos también la investigación en los oficios tradicionales. Eso fue aprobado por el Pleno del Cabildo de Tenerife por unanimidad. No es porque no lo estuviésemos haciendo, porque como decía Pino Leres, lo hacía. Pero vamos a trabajar en esta conservación de manera videográfica. Ya estamos trabajando en ello y el Cabildo de Tenerife ha puesto una partida presupuestaria para ello. Que, como decía, son cosas que a lo mejor no se ven. En esos trabajos de investigación, por ejemplo, que no se haya una albarda. Pero es un oficio, el oficio de albardero que tanto trabajo dio en esta isla. O el de cestería de Minber, o el de cestería de Castaño, tan de este norte. Entonces, todos esos oficios vamos a protegerlos y vamos a tener todo el material didáctico para que esté aquí. Y por eso vamos también a hacer con la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Etnografía de la Universidad de La Laguna, vamos a hacer los trabajos en conjunto. Y después también vamos a tener como novedad, que también lo hemos dicho aquí, el trabajo de aplicación, a seguir trabajando en la aplicación de nuestros oficios tradicionales, en este caso en el sector textil. Aquí tenemos a dos personas, Sergio Itaiza, de la empresa Amarca. Y en el museo hay gente que hace roseta, la roseta, la famosa roseta nuestra. Eso queremos irlo aplicando a nuestro sector textil, a nuestra moda, con diseño, y donde todos, como decía anteriormente el alcalde, donde todos participen, donde todos dialoguen. Y cuando hay diálogo hay desarrollo económico. Hay más novedades, también las novedades, por supuesto, del remozamiento de las obras que van a hacer en este museo, como decía el alcalde, que se sabe la ficha financiera mejor que yo, que son 200.000 euros para poder volver a pintar todo, a aderezarlo, a remozarlo a todo lo que hace falta. Y bueno, ya vamos a empezar prácticamente ya el cuidado de los jardines. Este jardín es un jardín espectacular, que desde luego, cuando tú dices, qué bonito, ¿no? Sobre todo en este norte, nosotros que somos del sur, vemos estas cosas tan verdes y tan bonitas y nos llama mucho la atención. Y desde luego, como novedad, como decía el alcalde, tenemos que seguir, sin duda alguna, como así va a ser, con el idilio interadministrativo entre las administraciones, entre ayuntamientos, entre pinoleres, entre el museo, entre todos, porque el objetivo es el mismo, que es proteger y difundir nuestra artesanía.